Continuamos esta noche en esta edición especial para conversar, para recordar, para reflexionar cómo impactó la revolución sandinista de los años 80 en la vida de distintas generaciones. Nos acompañan Claudia Pineda, Emilio Ortega, Sergio Marín, Claudia Neira, Celso Canelo, todos jóvenes entonces en los años 80, siguen siendo jóvenes, pero posiblemente son ahora jóvenes que viven la vida con mayor madurez. No sé si mantienen el ímpetu de esos años. Claudia, ¿se puede conversar de esto que estamos hablando hoy? ¿Reflexionan la gente de tu generación sobre los años 80? ¿Es algo que está en el olvido? ¿Hay heridas abiertas? ¿Hay resentimientos? ¿O es una etapa de la cual podemos aprender? Bueno, mira, esa época realmente tuvo muchos claroscuros, como todas las épocas de nuestra vida. Yo te puedo decir que en mi experiencia personal yo pertenezco a dos grupos. Al grupo de lo que mis amigos han llamado la hermandad, que es todos los que sobrevivimos a la guerra, ¿verdad? Y que estudiábamos en el mismo colegio, que es el Centro Experimental México, hay unas reuniones periódicas, conversamos mucho, no tocamos muchos temas políticos. ¿En ese grupo hay gente que estuvo a favor y en contra? No, en ese grupo solamente somos los sobrevivientes de la juventud sandinista, que recordamos a nuestros muertos, que recordamos a nuestros hermanos, que nos acompañaron y que tuvieron, digamos, un destino diferente al nuestro, que nosotros estamos vivos y ellos lamentablemente ya no. Pero también tengo otro grupo con el que hacemos los aniversarios del bachillerato y el número 25, el 26, el 27 y van aumentando los números, con los cuales nos acordamos de la música disco y nos acordamos de los bailes y de cuando salíamos a vagar y ahí tampoco hablamos mucho de política. Entonces, no sé si evitamos realmente porque nos gusta estar juntos y porque la política ahora ha tenido nuevamente un papel importante en el diálogo social, cosa que no debería, ¿verdad? O que no debería, y aunque la tenga, no debería eso ser un parteaguas en la sociedad. Entonces, aparentemente lo estamos evitando. Eso es lo que yo estoy viendo en mis grupos, en mi grupo de la hermandad y en mi grupo del aniversario. Así es que creo que se ha renovado una cierta importancia de un discurso político polarizante que nos está afectando. Ahora, también hubo miles de familias que se dividieron internamente y otros que se fueron al exilio y finalmente regresaron en el 90 los que estaban combatiendo, los que simplemente se habían ido evadiendo evadiendo el servicio militar o por razones económicas o por razones políticas. ¿Cómo se vivió y cómo se produjo ese reencuentro entre los que se fueron y los que estaban aquí, Claudia? Bueno, yo lo que vivía, tenía cuatro años en el 79 y 15 en el 90, pero una de mis primas más cercanas, que se fue a Estados Unidos con su familia, que se fue, que tuvieron que irse, mi prima Samantha, volví los álbumes de fotos y éramos como inseparables de niñas. Pero estuvimos como, yo digo que estuvimos como en pedo congelados, todo en la revolución, porque ella venía a Nicaragua, pero ni siquiera nos veíamos cuando venía, porque las diferencias ideológicas eran tan grandes que yo creo que eso fue como una lección. A raíz de entonces, en mi familia hay temas que no se tocan. Yo creo que es como un acuerdo tácito para poder sobrevivir y poder seguirnos queriendo. No sé si es bueno o malo, porque al final son temas que se descargando y yo creo que en la mochila siguen ahí, pero yo creo que tenemos que superar algunas cosas y el amor y la familia, al fin y al cabo, es lo que te queda, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esta revolución fue una gran lección de cómo las ideologías te separan y al fin y al cabo la familia sigue. O los cariños que desarrollas, porque también en la revolución desarrollamos nuevas familias. Y hay muchos de mis compañeros, yo probablemente hoy en día, no tenemos la misma posición ideológica, pero nos seguimos queriendo. Entonces, yo creo que ante resguardar ese cariño, preferimos anteponer el amor y no tocar temas políticos ni controversiales. Porque al fin y al cabo, la vida sigue y la política va a seguir y van a seguir siendo los mismos actores. Vos viviste intensamente, Celso, una etapa de polarización política en el país, haciendo periodismo de oposición en un momento con grandes restricciones. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te dejó esa experiencia? Bueno, esa experiencia fue bastante fuerte y me impactó, digamos, como un profesional de la comunicación. En el sentido, pues, de que de repente, después de tener esa sensibilidad social, pues, ¿por qué no? Todo hay que ver lo negativo, pues. Es decir, con la revolución nosotros soñamos, pues, y fuimos ya personas más solidarias, fuimos más fraternos, fuimos más amables con las personas. Esa, digamos, relación, esa convivencia con el campesinado fue excelente, pues, nos dio una gran experiencia. Pues, yo, digamos, yo acababa de achilarme en el Colegio Salisiano de Masaya y recuerdo, pues, que esos valores también que a mí me enseñaron, ¿verdad? Mis profesores en el colegio, pues, los puse en práctica también enseñando a campesinos en alfabetización. Pero, claro, ya en el aspecto, ya cuando ya vino el ejercicio, ya en mi profesión, y ya entrando en otra etapa ya de mi vida, ahí fue, pues, donde yo comencé a sentir, pues, digamos, impacto, por ejemplo, de que teníamos que elaborar, digamos, un día hasta dos, tres periódicos, pues, porque tal vez había un verbo que no les parecía, o tal vez si yo pasaba alguna información, por ejemplo, de carácter militar, entonces nosotros prácticamente en esa época se daba, digamos, el periodismo denunciativo, porque no podíamos tomar más información. Habíamos, sí, hecho ya de una forma creativa una red de informadores que nos daban nosotros, los que estaban en la contra, y nos daban algunas cifras, pues, de algún enfrentamiento, por ejemplo, en Pantama, y nos decían, ahí cayeron, digamos, de nosotros solo cayeron como ocho, y de ellos cayeron como sesenta, por ejemplo. Entonces esa cifra, nosotros la poníamos, no era objetiva, pero cuando llegaba ante la censura previa, pues, eso desaparecía, pues, entonces tenían que volverlo a recomponer, pues, porque eso era algo que no se podía, era algo, podríamos decir, que no se podía, era intocable, digamos, la cifra, tanto en económico, pues, porque ya los temas económicos y los temas ya estrictamente militares ya pasaban a las altas estructuras ya del Frente Sanitarista, y era, pues, como muy difícil entrar, pues, a ese tipo de información. Entonces, en ese sentido, pues, yo sentí restringido, digamos, mi libertad de expresar, de exponer, de hacer mis notas informativas, mis reportajes de manera objetiva, y claro. Sergio, vos estuviste en el Ministerio del Interior y en el ejército, en el ámbito combativo, en el ámbito de comunicación, estuviste en el Frente de Guerra. Yo tuve la oportunidad de estar primero en el sistema sandinista de televisión, después en el área de comunicación, en video, para producir series, tal vez ustedes se acuerdan de algunas series que logramos hacer en el Ministerio, ¿verdad? Las que dirigía Miguel Necochea. Miguel Necochea, Margarita Susan, ¿verdad? Algunas las dirigí yo. Hubo, pues, un trabajo pionero alrededor de docudramas, de reportajes sistemáticos, de programas de continuidad. Entonces, eso me dio la oportunidad de conocer, desde diferentes facetas, el pulso de la revolución y de aprender. Una de las cosas que más me impactó en ese trabajo que yo realizaba fue la muerte. Una vez recuerdo que estaba en Matagalpa y cuatro esquinas de un barrio populoso y en cada esquina había un velorio. Entonces, yo decía, puchica, esto no puede seguir así. O las campanas en un cementerio de Ginoteca, donde estábamos enterrando a una persona que no conocíamos, pero que estábamos tan sensibilizados que empezábamos a llorar. Sencillamente era un desconocido para el equipo de producción, pero llorábamos. Después tuve la oportunidad de, ya en el ejército, como civil, en la unidad de medios. Es una cosa que me marcó toda la vida en términos de solidaridad humana. Para empezar, pasamos el equipo editor y yo tres noches y tres días, ¿verdad?, acopiando los materiales que nos venían de los diferentes frentes de guerra. Era una actividad secreta. El editor era Álvaro Guerra. Y entonces, empiezan a venir también los heridos y nos orientan a irnos a hacer entrevistas al hospital militar. Cuando llegamos al hospital, en una gran sala, los lamentos de la gente, de muchachos jóvenes, ensangrentados, digo, ¿pero quién me va a dar una entrevista aquí si se están quejando? Y de repente, allá veo a una cama con una persona ahí que está tranquila. Le digo al camarógrafo, graba, me voy a acercar y voy a sacar la información. Entonces llego y le digo, ¿qué te pasó? Caímos en un combate, me dice. Caí en una mina. No te pasó nada. Te veo, ¿no? Y con una amplia sonrisa me dice, perdí una pierna. Eso me impactó. Después, supe el nombre, ¿verdad? De este, un médico. Él era sanitario en ese momento. Pero, logramos una gran sonrisa de una persona que estaba ahí que tuvo la capacidad de auxiliar a compañeros y por eso, por esa actividad de brindar auxilio, cayó en una mina y perdió una pierna. Su nombre es Francisco Ortega y ella me dijo que seguramente anda por ahí. Es decir, la cultura de la muerte a mí me impactó muchísimo. Y digo, es compromiso suficiente como para que aquí en Nicaragua no se vuelva a derramar una gota de sangre de ningún bando. no se puede seguir enlutando a la familia nicaragüense. Emilio. Sí, muy interesante lo que él habla. Recuerdo en Mazatepe una noche como las 7, 8 de la noche muchas personas en la entrada de la ciudad esperaban a un camión que venía con los cadáveres de varios jóvenes que habían caído en el servicio militar y mucha gente gritaba unas consignas que decía por esos muertos y otras cosas más y podemos ver cómo en ese momento la muerte estaba a la orden del día producto de la guerra y es muy importante reflexionar para que en Nicaragua no se vuelva a dar esa situación de enfrentamiento donde la guerra las consecuencias de la guerra la sufren todos por igual afines y opositores en mayor medida los pobres en mayor medida también los niños las madres las mujeres era lamentable ver cómo madres lloraban porque sus hijos se iban al servicio militar o venían muertos madres pagando promesas en las iglesias porque sus hijos habían venido vivos del servicio militar yo creo que eso nos debe ayudar a reflexionar para promover siempre la cultura de paz estamos empezando a conversar la televisión sin embargo es implacable y parece que se nos terminó el tiempo de este programa sin embargo creo que la pues la conversación debe seguir espero que no se termine aquí que estas reflexiones pues sirvan para para hablar de estas cosas Nicaragua necesita mirar nuestro pasado para aprender hay mucha gente que dice que este país necesita también una comisión de la verdad para conocer la historia de la época del somocismo la época de la historia de la revolución la época de la transición y que además se puedan dirimir y por lo menos exponer ante la historia las responsabilidades colectivas e individuales sobre los hechos que ocurrieron en todas estas períodos de nuestra historia las cosas positivas pero también las cosas sobre las cuales hay que plantear responsabilidades de manera que pues cerramos este programa simplemente con este con este deseo con esta inspiración de seguir conversando de mantener abierta este debate sobre el pasado y el presente gracias Celso Claudia Sergio Ernesto Emilio perdón Claudia Fernández Gracias.